¡Suscríbete al canal! El lancero está muy guapo, tío Dame el oro La explosión Y la defensa, oye, ni tan mal Velocidad de movimiento después de correr, vale ¡Yuhuu! Ahora sí ¿Qué haces? Poco cae A ver Objetos Está guapo, a mí el lancero me mola, eh A mí el lancero me gusta Está guapo, tío ¿Qué haces, bobo? ¿Qué haces? El cuarzo El corazón, perdón Un poquito de vida máxima, que no me interesa mucho, la verdad ¡Cuidado! ¡Uh! ¡Dios! Como juego, ¿no? Me gusta más el lancero, fíjate Aumenta la tensión de oro un 20% ¡Uh! Conseguir eso tan pronto es muy bueno, ¿no? Conseguirlo del oro por ahora es bastante bueno Por cierto, gracias por Pues eso, por los consejos que me dais Lo que pasa es que, te juro, yo lo intento aplicar, pero Me como tremenda polla, chicos De verdad, me como tremenda polla Mmm... ¿Por qué no tengo nada de oro? Ah, espérate un momento, que puedo cogir y romper cosas desde aquí, ¿no? Nada, pero no voy a romper nada Me gustaría llevarme esto Genera 30 de oro por objeto de Carleón que tengas al cambiar de mapa ¿Es que Carleón solo tengo esto? Tío, el Leonia este dice Te aumenta la regeneración de vida un 30, 50 y 100% Está bastante guapo, ¿no? Minicorazón, tengo dos ya Tengo bastante de vida 245 de vida tengo ya ¡Qué fumada, ¿no? ¡Uh! Esta es fácil, ¿no? ¿Qué hace, guarra? Te reviento Escúchame, cero daño, ¿eh? Creo que no la rompería Ni me ha tocado ¡Qué mala eres! Vale, esto lo puedo destruir Aumenta ataque físico un 15 y un... Bueno, 15 Procure expresivamente sobrecarga Anillo de viento, tío Voy a llevar esto Así puedo evolucionar Alicántropo o Lancero ¿Qué debería evolucionar? Alicántropo o Lancero O ninguno de los dos Es que el Lancero no me hace mucha gracia, ¿eh? Aunque lo de correr mola un montón ¡Mah, Lancero! Mola un montón el Lancero, ¿eh? ¡Oh! 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 Ok Lo suyo más bien sería ahorrar ¿No? Para cuando consigas una... Una buena Let's go ¿Cuáles son las habilidades de este tío? Ah El genio ¡Pum, pum, pum! ¡Pum, pum, pum! Nah, voy a destruirla ¡Tío, no tengo oro! Gente, no genero nada de... ¿Qué pasa que no genero nada de oro? Ah, claro Es que no estoy yendo por las habitaciones de oro Vamos a ir por las habitaciones de oro ¿De qué vas? Vamos Ahora sí No he ido por una sola habitación de oro ¡No genero oro! No seré yo imbécil, ¿no? Vamos a ver si me hagan el archiliche tan pronto Qué bonito, ¿no? El archiliche así tan pronto Ahora me falta la parca Y cambiar los objetos Hacerlos de daño mágico Lo que esperé un momento ¿Qué... ¿Qué hacía el archiliche? ¡Pum, pum, 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 pum! ¿Qué hacía el archiliche? Vale, intercambiar Invocas varias cadenas Ok Invocas varias cadenas cada 10 segundos Daño mágico Podría invocarse de sincomposición Ok Invocas varias cadenas que atacan Crea un vordish en el suelo Infrae daño mágico Pero, hola Pero, ¿qué es esto? Dale un respiro al pobre hombre, ¿no? Ahí va He doyado mal Es un poco ilegal Lo que le ha hecho a este hombre Creo, en varios países Al correr Crea una masa mágica La masa mágica explota Tras un tiempo determinado Infrae daño mágico Menta la velocidad de recargabilidad Un 30 Vale, empezamos Eso es bueno, ¿no? Está guapísimo este personaje Está guapísimo este personaje Espérate que quiero hacer Una buena miniatura Un momento Aquí, algo así No sé yo si es una buena miniatura esa Pero bueno Objetos Vale, creo que ya puedo ir a por algún objeto ¿No? Tío, todo retrasado No genero oro Vamos Y la pasiva era que ganabas ¿Cómo era? No tiene una magia este tío Que ibas ganando poder O algo así Daño físico a los enemigos A los que aterrices Aumenta Esto es una mierda, ¿no? Huesos ya no me hacen falta Creo que el único problema Es de la archiliche Es que es muy Es muy lento, ¿no? Es un pelín lento Pero no importa Vale, a ver ¿Qué hay aquí? Esto es mágico, creo, eh Aumenta el ataque en un 45% Por cada espíritu que tengas Vámonos Aumenta la distancia de correr Correte una probabilidad Tentamente de revisar la recarga No me interesa, ¿no? A ver Despegue sprint Despegue espejismo Alquimia Cuando se infligen efectos de estado De los enemigos El daño que recibe aumenta Permanentemente Eh Yo tengo daño Es mágico, ¿no? O sea, me refiero ¿No congelaba o algo así? Congela con la R Ok ¿Nito algo de esto? Despegue espejismo ¿Qué es despegue espejismo? Saltar a saltar ¿Y el espejismo qué era, chicos? Ah, que no le he cogido el espejismo, coño No he nitido nada de esto, ¿verdad? A ver, puedo llevarme esto Simplemente por tener un poquito más de velocidad de ataque Y luego ya lo cambiaré Voy a por cuartos de oro Guau, pues es súper worth it Haber conseguido Una calavera tocha tan pronto, ¿eh? Porque me ahorro todas las habitaciones de huesos Todas Este bobo que me... Este me cambia las habilidades, ¿no? No, ese no Este yo le daba vitalidad y me daba algo Un item... Ah, una calavera El samurai Nah, voy a romperla ¿Qué ha sido ese tajo? Ufff Qué rico está el liche, tío Puele la polla, ¿eh? Toma Evita eso, bobo Voy a seguir yendo por oro Es que a veces sale como una... Un corte que atraviesa la pantalla Ahí va, ¿y esto es de salido? Ay, qué pesadilla de habitación, ¿eh? Voy a ir otro aquí ¿Ves? A veces hay como un corte Que atraviesa la pantalla Que no sé de qué es Dinero Vámonos Papi Ahí va No le vi No la vi caer, ¿eh? He comido mucho daño Pero está bien, ¿no? Velocí ataque un 20 Los ataques básicos Infligen 7 daños físicos adicionales Durante 6 días tanto A veces ataque más de 55% Durante 3 segundos Cuando te golpean ¿Qué pasa, amiga? Voy a mejorarlo Porque sí Porque me apetece Qué guapo está, ¿no? A ver Cargar Bloquear el siguiente ataque Me apetece mejorarlo a tope Saco el logro Huesos, no Ahora hay que romper esto Cuidado La bola es fuego de los cojones Let's go Tengo un montón de vida, ¿eh? Uh, cuánta vida Qué maravilla ¿Ves? ¿Ese corte? ¿Qué es ese corte? Ah, esto Igual deben intentar sacar el... El... El cuento de hadas ¿No? No, chicos Igual deben intentar sacar el cuento de hadas No es como le curan, coño Cuidado con los platos Asquerosas Seis mil de oro tengo Está bien Ay, donde vivas Qué bien Está guapo el personaje, ¿eh? El ángel está guapo Va en la tienda Dios El paladino oscuro Vale, hasta luego, amigo Ahora me arrepiento de haber gastado todos los huesos que he gastado Podríamos haber mejorado el paladino oscuro ¿Qué hacía este tío? Ah, vas haciendo daño Y te crea una barra Y cuando la barra se carga entera Ganás una barrera de vida De 10 PS Qué poco Ah, pero tienes daño amplificado Mientras la barra está cargada Realiza un corte en cruz Y carga hacia adelante A ver ¿Y esto? No me gusta mucho el paladino Ufff Espérate He perdido alquimia ¿Debería llevarme la alquimia? ¿Qué hacía la alquimia? Ah, no La alquimia tengo que llevarme, la verdad Me debería quitar, por ejemplo, esto Sí La tasa de crítico es un 2% en 3 segundos De defensa acumulada hasta 20 veces Locura Viento perforante ¿Locura qué era? Locura No ¿Y esto? La distancia de correr De una probabilidad de recarga No Al utilizar una habilidad Crea un orb ardiente El orb ardiente lanza una bola de fuego Debería llevarme esto, ¿verdad? No Igual debería llevarme esto ¿El reloj es bueno? ¿Brujería mutante? Hombre Hombre, que sí es bueno ¿Qué me quito, chicos? Esto Es que voy a perder un montón de vida Voy a perder como 50 de vida Pero es que Uf, me duele perder vida, tío En serio, ¿eh? Es que me gusta mucho La armadura de Carleón Reducido Creo que prefiero la armadura La vida, ¿no? Ah, no sé, chicos No sé, no sé No tengo ni idea, ¿eh? Voy a quitar esto, supongo Una probabilidad de 20% De congelar a los enemigos Sobre los que aterrices 25% de daño mágico Danza una descarga de relámpago Contra un enemigo aleatorio Cada 8 segundos A mí me encanta este objeto, ¿eh? El undécimo dedo de relámpago Estática y sprint ¿Tengo algo de eso? Sprint y estática ¿La estática qué era? Estática Lanza una descarga de relámpago Cada 60 segundos Inflige daño mágico Lanza una descarga de relámpago Según la distancia recorrida Pero ¿qué me quitaría? Me quitaría un corazón, ¿no? Vale Creo que me lleva a buenos ítems, ¿verdad? Dios Ay Este me ha dado un objeto, este tío ¿Un objeto era? Me pedía oro, ¿no? Sí Vale, ¿esta capa qué es? La velocidad recarga de correr un 100 La distancia de correr Tienes cuatro amigos Nada Bueno ¿Debería buscar huesos para mejorar el paladín? Es que El paladín no me interesa mucho, tío De hecho, el paladín creo que está nerfed ¿El paladín no estaba nerfed? Es que yo al paladín le recuerdo más fuerte en el Early Access, tío De verdad, ¿eh? Al paladín yo le recuerdo más fuerte en el Early Access Igual está nerfed y no lo sé Me gustaría conseguir más Más haditas de esas, tío Más espíritus Estoy grabando ¿Tengo audio? Sí Vale Voy muy bien, ¿eh? Cuidado 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 que no quiero matarla, ¿eh? Coño, ¿quién es quién? Vale Dios, los daños, ¿eh? Genial Haber sido ya un poco Imbécil Me comía muchos ataques tontos Pero bueno Sé que podía haber hecho mejor Lo sé No me interesa el puñetazo ese La prueba de fuego va a estar con la quimera, ¿eh? La quimera me... La quimera me toca los cojones No te voy a engañar ¿Qué me das? ¿Esto qué es? Al intercambiar a tour de los enemigos cercanos Resistir mutante Hasta luego No te voy a engañar a tour de los enemigos cercanos No te voy a engañar a tour de los enemigos cercanos No te voy a engañar a tour de los enemigos cercanos No te voy a engañar a tour de los enemigos cercanos No te voy a engañar a tour de los enemigos cercanos No te voy a engañar a tour de los enemigos cercanos No te voy a engañar a tour de los enemigos cercanos No te voy a engañar a tour de los enemigos cercanos No te voy a engañar a tour de los enemigos cercanos No te voy a engañar a tour de los enemigos cercanos No te voy a engañar a tour de los enemigos cercanos Dinerito Debería haber alguna habitación ¿Vale? Que salga muy poco, por ejemplo Que te permita curarte, tío ¿Sabes? ¿Alguna habitación? La de los huesos, la del tesoro, la del objeto Y debería haber otra de curación, tío En serio, que te permita curarte, tío Molaría bastante Voy a comerme esto ¿Daño mágico? Reduce el daño recibido un 20% Vale, eso me gusta Hostia, el Predator, me encanta el Predator Intercambiar petrifico a los enemigos en una zona amplia Reduce el daño recibido un 10% Aumenta el ataque mágico un 35% Reduce el daño a las trampas Y Manatec ¿Me debería llevar Manatec? Es que Manatec tengo ya... Bueno, no, tengo una, no, solo una A ver, llevarme esta quinta esencia me permitiría quitarme ¿Que era brujería? No me acuerdo Me permitiría quitarme esto, pero bueno, se acumularía hasta un 35%, ¿no? Recibiría muy poquito daño Bueno, me puedo quitar esto también Realmente no me hace falta tanta vida, ¿no? Con tanto daño reducido Este es el que me cambia las habilidades, creo Oye, ¿y esto qué hace? ¿Una explosión de maná, daño físico? Vale Este es el que me cambia las habilidades, ¿verdad? Al recibir la bendición, tus habilidades mejorarán Es que no sé cuáles son las otras habilidades del liche, ¿eh? A ver Me ha dado a pinchito y... Invoca varias caderas, daño mágico Vale, esa creo que está guapa, ¿eh? Rensel recarga intercambio de 0,5% porque eliminación Mutante negromancia Esto está muy guapo, ¿eh? Esperate, brujería que hacía, chicos Que me la acabo de quitar La velocidad recarga de habilidades Este momento es 55% Es que no me quiero quitar esto, tío Porque, mira, 15% y 20% O sea, 35% de daño reducido Al tener tan poquita vida... En tal caso me quitaría esto, ¿eh? La estática, quizá Venga, va, da igual Sacrifiquemos eso A ver, los tontitos estos Que me caen muy mal ¿Qué? Mierda Me cuesta entender un poco Qué está pasando, ¿eh? Me ha costado mucho entender Qué está pasando, tío Me... Alquimia ventisca No Y ventisca tengo No me llevo nada, ¿eh? Es que no veo Es que no veo Es que no veo Os juro que me cuesta ver Qué está pasando Te lo juro Me cuesta ver Qué está pasando Qué locura Qué locura No me entero de nada, tío No me entero, ¿eh? Cambia todo el daño recibido a uno Vale Creo un vórtice del abismo Que atrae a los enemigos E inflige daño mágico prolongado Tras un breve periodo El vórtice del abismo explota Me toca llevar esto Seguro 95% Vale Creo que estoy roto, ¿no? He perdido la... Mira, 25% Voy a quedarme con esto, chicos Que al menos hay 15% Año recibido Y reducido ¿Qué está pasando, tío? No, 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 no No me explotes, no me explotes Voy un poco fuerte, ¿verdad? Por favor, no quiero morir Porque he perdido la... Bueno, voy a tirar las dos habilidades Cambio al liche ¿Dónde estoy? Sí, me comió mucho daño, ¿eh? Bueno, os imagináis que me dan la parca Tío Os imagináis que me dan la parca Igual Voy a ir a por huesos ahora A ver si consigo la parca Claro, es que los huesos No solo son huesos Son calaveras Igual no tuve que haber ignorado Las... Las calaveras, ¿eh? Voy a intentar ir ahora Por calaveras A ver qué tal Este ataque está muy OP, ¿eh? Joder Esos tíos de verdad, ¿eh? Me hacen la vida imposible Me flipa el poder del nigromante Lo de levantar calaveras Los fantasmas esos Me flipa, tío Huesitos Huesitos Gracias Hijo de... ¿Qué pasa? Ah, hay un enemigo todavía Vida Vale, calaveras Los fantasmas esos Meten ¡El puto horror! ¡Ay! ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? Joder ¡Me cago en tu putísima madre! ¡Qué asco de... De... De enemigos, ¿eh? Estoy a 5 de vida, tío Tienda, por favor Dame la tienda Uy, gracias Algo que me cure bastante Porfa, ¿qué es esto? 35 Aumenta la distancia de correr Ataque físico 80 La sombra del rey Nah, esto no... ¡No! ¿Qué haces, loco? Ah, es que le he dado para destruirla Y la he cogido Le he dado para destruirla Pensando que estaba como en el suelo ¿Sabes? La he cogido sin querer Yo lo siento Pero debería haber Más opciones de recuperación De vida Porque no la hay, tío Me cago en tu putísima madre Uf, el depredador, ¿eh? Tienda, 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 tienda ¿Qué puedo quitar esto? Ahí va Qué poco quita este tío, ¿eh? Quita súper poco El paladín oscuro Ah, el boss El héroe, vamos ¿Cuál es? El ninja Podría haber sido la healer Que la healer es fácil Te mataré Ahí te anda No sé qué hace eso Ah, lol ¿Dónde estoy? No sé dónde está el tío ¿Pero qué es esto? ¿Dónde está? Luego me diréis que no dosgeo Pero qué cojones Luego me diréis que no dosgeo, tío ¿Cómo dosgeo a esa mierda? ¿Y ese porque es inmune? Que le sale a él, ¿no? Del culo Ahí hay un pavo inmune Ah, vale No puedo dontear tantas cosas No puedo, chicos Es que no puedo Los daños me vienen Y no los veo Es que no los veo De dónde me viene tanto daño Ay, te lo juro Que no sé cómo pasarme este juego, tío No sé cómo pasármelo A ver, supongo que me ha faltado la parca, ¿no? Que la parca para pelear es mejor que el liche El liche yo creo que es más como para vos, ¿no? Sueltas los poderes Cambias a la parca La parca para limpiar oleadas Y el liche para matar bosses Supongo Pero es que no entiendo Me vienen demasiados ataques por todos lados Es muy rápido Muchas cosas en pantalla Estoy mayor, yo creo Pero bueno, está guapísimo, ¿eh? Vaya poder Vaya poder Estoy contento Estoy contento Mentira, no lo estoy Nos vemos, chao No lo estoy